¡Hola amigos! Bienvenidos al programa Salvavidas de Salud. ¡Qué bien estar nuevamente con ustedes y poder compartir un poquito más de recomendaciones para que tú puedas vivir saludablemente, disfrutar de la vida y ojalá llegar a ser bien anciano pero lleno de vida y lleno de energía y lleno de gozo de la vida! Pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema que yo creo que todo el mundo ya sabe de que nosotros debemos hacer ejercicio. Todo el mundo sabe que sin estar haciendo ejercicio uno no puede estar saludable. Ejercicio para vivir, porque si tú no lo usas lo vas a perder. Todos hemos tenido esta experiencia, porque o en el propio cuerpo o visto en otras personas, si tú tienes, digamos, quebrado tu brazo o algo y lo tienes en una venda o en un yeso, una parte de tu cuerpo, ¿qué te pasa después de una semana, dos semanas, tres semanas? Casi se te desaparecen los músculos, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando nosotros no hacemos ejercicio. Es muy importante. Y años atrás, cuando nosotros vivíamos mayormente en el campo y nos ocupábamos con trabajos del campo de producir la comida o cuidar ganado, ovejas o lo que sea, entonces nosotros estábamos haciendo mucho ejercicio. Pero compáralo ahora con el estilo de vida en ese tiempo. Fíjate, si nosotros ahora nos vamos al trabajo en la mañana, ya no vamos caminando. Nosotros hoy día nos mandamos en el autobús o nos montamos en el carro, peor todavía porque ahí no tenemos ni que caminar hasta la parada de buses. Entonces, nos vamos en el carro, en el bus o en el tranvío, el tren, lo que sea, nos vamos al trabajo y ya no nos movemos. Y cuando llegamos al trabajo, ¿qué hacemos entonces? En vez de subir las gradas para la oficina, entonces nosotros estamos subiendo ahí con el ascensor. Así que verdaderamente ya nosotros no nos movemos. Y apenas que entramos a la oficina, ¿qué hacemos? Sentarnos ahí en el escritorio, ¿verdad? Así que nuestra vida realmente es de muy extremadamente poca actividad física. Y nuestro cuerpo no fue hecho para esto. Ustedes saben que yo creo 100% en la Santa Escritura y yo creo que eso es uno de los mejores libros de enseñanza que nosotros tenemos. Y cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que él les dio de tarea? Él les dijo que guardaran el jardín y que lo estuvieran cuidando. Y todavía nosotros hoy día, cuando tenemos jardines, sería bueno que lo estuviéramos cuidando. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy día? Tenemos un pequeño pedacito ahí de jardín y en vez de estar cortando la hierba, ahí hacemos el contrato ya con el contratista que viene todas las semanas a cortar la hierba en vez de hacerlo nosotros mismos. Ve lo que la Escritura dice en Génesis 2.15, ahí dice, Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que Dios nos dio un cuerpo que necesita la actividad física. Y a mí me gusta mucho el dicho que tienen en inglés. Dicen, use it or lose it, úsalo o piérdalo. Y eso es lo más cierto que hay. Y nosotros o estamos cuidando nuestro cuerpo o lo vamos a perder. Usted sabe que la inactividad es algo terriblemente dañino para nuestra salud. Y vea ese buen amigo aquí en Sumaca, en vez de estar juntando ahí las hojas, se acuesta ahí encima para tomar su siesta, sin estar consciente de los peligros que están envueltos en el acto de la inactividad. Vamos a echarle un pequeño vistazo a la inactividad. Y esa foto que estamos viendo aquí ahorita también es muy típica porque una persona ahí acostada en el sofá con el teléfono en la mano o con el, ¿cómo se llama? Con un remolco, control remoto para ver la televisión. Son cosas que nosotros hacemos para ocupar nuestros tiempos hoy en día. En vez de estar haciendo ahí un poquito de ejercicio. Ahora, el peligro de la inactividad incluye todos esos problemas aquí. Enfermedades cardíacas y también diabetes. Enfermedades cardíacas porque el corazón no se fortalece con el ejercicio. Se debilita igual como todos los músculos del cuerpo. La diabetes porque nosotros no estamos gastando la glucosa que está dentro de las células. Nosotros necesitamos gastar la glucosa para que el cuerpo vuelva a depositar la glucosa que está en la sangre y la deposita en las células para que nosotros tengamos energía. Así que, si no gastamos la glucosa, se nos va a subir la diabetes, por supuesto. Después, la osteoporosis es otro problema muy común y corriente hoy en día. Y fíjate que ya tan triste que antes la osteoporosis se les daba nada más a las mujeres que después de los 50, cuando ya habían tenido 4 o 5 hijos. Pero hoy nosotros tenemos pequeños niños de 8 o 9 años que ya tienen osteoporosis y en parte por todas las sodas que están tomando porque les consume el calcio en los huesos, pero también porque ni los niños hoy día hacen suficiente ejercicio. Les encanta estar sentado ahí con su televisor o su computadora o el Nintendo o cualquier cosa que están haciendo ahí sedentaria. Y nos da osteoporosis y muchas personas creen que la osteoporosis se puede evitar con tomar pastillas de calcio, pero eso no funciona. Tú puedes tomar todo el calcio que quieres. Si tú no haces ejercicio, el cuerpo nunca se va a sentir estimulado para depositar calcio en los huesos. Es igual como los músculos. Tú puedes comer toda la proteína si quieres. Nunca se te van a desarrollar los músculos. Los músculos se desarrollan con el ejercicio. Igual así los huesos se fortalecen con el ejercicio. Eso es la base de una buena salud. Después también el cáncer. El cáncer también se da. ¿Por qué? Porque cuando yo no hago ejercicio, no tengo buena respiración. Y entonces estoy respirando muy superficialmente porque no necesito mucho oxígeno. Y si no recibo suficiente oxígeno, entonces hay poco oxígeno que está llegando a las células y no podemos entonces quemar la glucosa en las células si no se fermenta y ahí tenemos la mejor base para el cáncer. Pero hay otras funciones del ejercicio o la falta de ejercicio que puede producir el cáncer. Así que si tú estás con cáncer, asegúrate que tú estás haciendo tus ejercicios porque es muy importante para combatirlo. Igual como la falta te va a producir cáncer. Después la ansiedad y la depresión. Mira, esos son unos problemas que son tan comunes y corrientes hoy en día que es algo terrible, es casi una epidemia hoy en día en nuestra sociedad. Tantas personas que se sienten deprimidos y que se sienten con ansiedad, que es terrible. Pero cuando tú haces ejercicio, mira, después de una buena sesión de ejercicio, tú te sientes con ganas, tú te sientes fuerte, tú te sientes como una persona que haya hecho algo que valía la pena. Es increíble lo bien que nos sentimos después de hacer el ejercicio. Ahora, la inactividad es tan perjudicial como fumar o tener altos niveles de colesterol. ¿Te das cuenta que no estar haciendo ejercicio es igual de dañino para tu salud que estar fumando? Y mira cuántas personas no hay hoy en día que nunca han hecho ni media hora de ejercicio, pero cuando ven un fumador, ahí le miran así sobre el hombro como diciendo, ¿y tú? ¿y tú? ¿qué es eso que estás fumando? Todavía no sabes que te estás destruyendo la salud. Pues tú no sabes que te estás destruyendo la salud con no hacer ejercicio. Pues así es, y el alto colesterol, igual. Y ahora imagínate vos, ser fumador, tener alto colesterol y no hacer ejercicio, bueno, ya eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento se explota, y cuando se explota, eso es el final tuyo. Así que la inactividad es terrible. Los beneficios del ejercicio son muchos y claro, podemos decir, bueno, es lo opuesto de todos los problemas, de los daños que te produce la inactividad. Pero los beneficios del ejercicio es una buena circulación, porque cuando tú estás en actividad, tu corazón comienza a bombear más rápidamente, tú empiezas a inhalar más profundamente, y entonces tú tienes una buena circulación, una buena distribución de oxígeno dentro de tu organismo. Ahora, la buena circulación baja la presión arterial elevada, porque cuando tú tienes una mala circulación, entonces la sangre está medio espesa, se te va aumentando la presión, y haciendo buen ejercicio, se te van aflojando las paredes sanguíneas, y se te va haciendo más líquido, más oxigenada la sangre, y se te viene bajando la presión arterial. También mejora la circulación por todo nuestro cuerpo, como ya te lo dije, porque también debemos recordar algo, nuestro corazón está bombeando la sangre hacia todas las células de nuestro cuerpo, pero el regreso de la sangre hacia el corazón, esa parte ya trabaja sin bomba, porque hasta ahí no llega la presión arterial. Entonces, en las venas donde regresa la sangre, ahí no hay presión, y este regreso de la sangre es muchas veces mejorado con el movimiento de los músculos, porque así nosotros estamos empujando la sangre otra vez hacia el corazón. Y tal vez tú habrás notado, si tú estás sentado por mucho tiempo, parado por mucho tiempo, porque no te mueves, porque a veces te van hinchando las piernas, pues es porque está mala tu circulación en tus extremidades. Baja el colesterol. El ejercicio baja el colesterol, porque tú estás quemando la grasa, y con eso tú también estás quemando el colesterol, y se te va bajando. Así que si tú tienes alto colesterol, haga ejercicio, y se te va bajando el colesterol. Baja el pulso en reposo. Esto es otra cosa. Si tú tienes un corazón que ha sido bien fortalecido a través del ejercicio, entonces tú tienes un corazón fuerte. Y cuando tú estás en reposo, entonces tu corazón tiene que latir mucho menos, muchas veces menos por minuto, que cuando está débil, tiene que bombear rápido, porque no puede dar tanta fuerza en cada latido. Así que el ejercicio te reduce el latido del corazón por minuto, y te rebaja el pulso, se dice claro, el pulso es nada más el latido del corazón. Y es muy importante, mira, aquí vamos a hacer un poquito de matemáticas. Ve aquí en la pantalla, tú tienes 80 latidos por minuto, y esto hace al año 42 millones, 48 mil latidos por año, con 80 latidos. Así que digamos más o menos unas 40 millones de veces, tu corazón tiene que bombear durante el año. Pero si tú ahora bajas los latidos a 70, entonces tú solamente tienes 36 mil 792 latidos por año. Y ya eso es una gran diferencia, porque tú ahí tienes más o menos unos 5 millones y cuarto de latidos por año menos. Ahora imagínate, 80 latidos por minuto comparados con 70 latidos por minuto, entonces con los 70, tu corazón tiene que latir 5 millones 250 mil veces menos que con los 80 latidos. y esto es muy importante porque déjame hacerte números por ejemplo. Si tú tienes una persona que tiene un hombre, digamos que tiene 80 latidos por minuto, cuando él tiene 50 años, entonces su corazón habrá latido igual de veces como una persona de 80 años que tiene 50 latidos por minuto, porque 80 veces 50 es igual que 50 veces 80. Así que una persona que tiene 80 latidos por minuto, cuando tiene 50 años le habrá latido el corazón igual que una persona que tiene 80 años cuando le lata el corazón solo 50 veces por minuto. Y un hombre debería ojalá tener 50 latidos por minuto o menos cuando el corazón está en reposo. Mi corazón en la mañana a veces se me baja hasta 42 y 43 latidos por minuto. Eso es un pulso muy bajo porque me gusta estar haciendo ejercicio. Y una mujer también debería tener nunca más que 60 latidos por minuto. Cuando tú hablas con los médicos normalmente te dicen que los hombres 60, las mujeres 70. Pero no, bajamos los latidos del corazón un poquito para poder vivir más tiempo. ¿Por qué desgastar el corazón sin ninguna necesidad? Así que si tú crees que estás desgastando el corazón haciendo ejercicio, estás equivocado. Lo estás desgastando cuando no estás haciendo ejercicio, porque entonces el corazón es débil y tiene que bombear muchas veces para hacer el mismo trabajo. Así que cuidámonos, tomámonos el pulso. Y tú sabes que para tomar el pulso tu arteria está aquí en el lado del brazo donde está el dedo gordo. Y tú coges esos dos dedos de la mano derecha y tú los pones ahí entre el tendón y el hueso y ahí tú puedes sentir tu corazón como está latiendo. ¿Ve? Ahí uno lo cuenta, entonces te fijas en el reloj y controla ahí un minuto, cuenta cuántas veces está latiendo por minuto. Pero esa prueba la hacemos cuando el corazón está en reposo. Cuando estamos haciendo ejercicio, entonces por supuesto tiene que bombear más rápido, porque necesitamos más sangre y más oxígeno para que llegue a todas las partes del cuerpo y a todas las células. Ahora, los beneficios del ejercicio no son solamente físicos, también son mentales. Y esto es un punto muy importante, porque si tú haces buen ejercicio, entonces se mejora tu sensación de bienestar. Y mira, es increíble. A veces cuando uno está bien cansado de estar en la oficina, de estar parado en alguna parte o de manejar un carro por mucho tiempo, y tú te sientes cansado, te sientes con ganas de echarte una siesta, ponte a hacer ejercicio por unos 10, 15 minutos y vas a ver cómo se te aumenta el sentido de bienestar. Te sientes tan bien. A veces de caminar o de estar parado se nos duelen las piernas y las sentamos, las sentimos cansadas. Pero mira, si tú haces, hay unas, yo no sé cómo se llama eso aquí, sit-ups en inglés se llama eso, si tú haces eso, hay unas 20 veces o 30 veces, mira, se te relajan tanto las piernas que es un gusto de seguir caminando. Tenemos que experimentar esto, porque nosotros siempre nos vamos por lo más suavecito, siempre creemos que descansar es estar acostado o dormiendo. No, nosotros podemos relajar nuestros músculos haciendo ejercicio. Y el beneficio también mental es que aumenta la energía y la eficiencia y la resistencia, porque si tú tienes un cuerpo ejercitado, entonces tú puedes, cualquier cosa que haces, la puedes hacer por mucho más tiempo, está mucho más resistente. Y no solamente las actividades físicas, sino también las actividades mentales. Es mucho más fácil de aguantar más tiempo cuando tenemos un cuerpo bien entrenado y un cuerpo bien fuerte. Entonces, después, disipa la depresión. Eso es una cosa muy importante, porque muchas personas hoy día están deprimidos. Y yo he notado que especialmente entre la población hispana, la depresión es una cosa muy común y corriente. Muchos hispanos sufren de la depresión y tal vez por la situación por la que estamos pasando aquí a veces en el país, porque a veces no tenemos los papeles y estamos con problemas de trabajo y todo esto. Y entonces todo eso contribuye a la depresión, pero también la depresión nos puede venir por no estar haciendo ejercicio, porque simplemente nuestro cuerpo y nuestra mente no están funcionando bien. Así que si tú estás deprimida o deprimido, entonces comienza a hacer ejercicio. Y cuando haces ejercicio, te recomiendo que hagas el ejercicio afuera, al aire libre. Vaya a caminar o a jugar o nadar o en la bicicleta o alguna cosa así. Porque si tú estás haciendo el ejercicio ahí afuera, al aire libre, tú también estás recibiendo entonces el beneficio del sol, porque el sol también nos ayuda tremendamente en contra de la depresión. Otra cosa que te puede ayudar mucho en contra de la depresión es una buena alimentación. Si tú estás comiendo alimentos alcalinos y tú vas alcalinizando tu cuerpo, pues mira, te digo, tu depresión va a desaparecer. Una buena alimentación, ejercicio y sol y ahí se te va tu depresión. El 99% de los casos, yo te garantizo que esto se va a desaparecer. Después reduce el estrés. También otra cosa, nosotros estamos tan estresados y el estrés nos pone como cansado y nos destruye las células rojas en la sangre. Cuando yo tengo una persona estresada y yo pongo la sangre, la gota de sangre bajo él en el microscopio y sobre la pantalla, entonces yo veo ahí nada más las sombras de los glóbulos rojos, pero ya los glóbulos rojos muchos han desaparecido. Eso es una seña de estrés y este estrés lo podemos evitar con hacer buen ejercicio, porque simplemente nos da un sentido de bienestar tan grande que es una fantástica manera de combatir el estrés. Y si tú estás muy estresado por algunos problemas que no has podido resolver, váyate ahí a caminar, pero camina media hora, una hora, camine hasta que se te olviden todos los problemas y no te concentres en ellos y vas a ver cuando regresas te vas a sentir tanto mejor. Mejora la calidad del sueño. Claro, nosotros hoy día estamos tan ocupados en los trabajos mentales que nosotros hacemos que nuestra mente está sumamente cansada, deprimida, se siente mal y después nos vamos a acostar y no podemos dormir porque físicamente no estamos cansados. Pero si yo hago un buen ejercicio, entonces se me va cansando el cuerpo físicamente también y me va a mejorar tremendamente mi sueño. Así que el ejercicio es fantástico contra la insomnia y muchas otras cosas que se puede hacer también contra la insomnia. Pero ahora con el ejercicio, mucha gente usa el ejercicio para controlar el peso. Y está bien, pero yo te quiero hacer una advertencia aquí. Hay personas que se ponen en una dieta muy restringida, donde no están recibiendo calorías y energía para que pueda funcionar el cuerpo y se ponen a hacer ejercicio y obligan al cuerpo a quemar la grasa que tiene. Yo creo que esto es una práctica no muy buena porque la grasa que hay en tu cuerpo, el extra, el sobrante de grasa que no debería estar ahí, esa grasa está ahí porque tu cuerpo no pudo deshacerse de ácidos y tóxicos. Y entonces él desarrolla la grasa para embodegar esas sustancias ahí. Pero qué tal ahora si tú comienzas a obligarlo al cuerpo a quemar la grasa, entonces qué va a hacer él con esas sustancias tóxicas, con los ácidos y los tóxicos, qué va a hacer con esto. Pues se quedan dentro de tu cuerpo y prácticamente te pueden matar porque te van a hacer daños en tus órganos. Entonces lo que yo te recomiendo es que tú comienzas a limpiar tu cuerpo primero. Y mira, nosotros aquí en esa serie estuvimos hablando de la dieta correctiva y si tú todavía no la tienes, entonces llámenos aquí al canal o donde si nos estás viendo en un DVD, llámenos en el teléfono que debe estar por ahí en el DVD, llámenos y pídanos la dieta correctiva porque es una dieta que te va a limpiar por dentro, te limpia, te va a librar de los ácidos y los tóxicos y entonces cuando ya la grasa del cuerpo está limpia, entonces ya él no la necesita y ¿sabes qué? Él comienza a quemarla. La grasa limpia que se ha desintoxicado se deshace en el cuerpo como el hielo en el sol, se va solito. Pero claro, eso no quiere decir que no debes hacer ejercicio porque ya hablamos de todos los beneficios que tenemos del ejercicio, pero yo no haría el ejercicio para perder peso. Otra cosa que yo quiero explicarte aquí en este momento de la obesidad o perder peso es, si tú quieres quemar grasa, entonces tú debes hacer un ejercicio moderado, no un ejercicio anaeróbico, no un ejercicio demasiado fuerte porque entonces tú no vas a quemar grasa, pero vas a quemar o carbohidratos o músculos más bien porque la grasa es un combustible que se quema muy lentamente y no se quema suficientemente rápido para suplir la energía que tú necesitas para un ejercicio fuerte. Así que haciendo un ejercicio muy fuerte no vas a quemar grasa, vas a quemar la glucosa y si lo estás haciendo temprano en la mañana y el nivel de glucosa en tu cuerpo está muy bajo, entonces el cuerpo probablemente va a comenzar a quemar músculo en vez de quemar la grasa. Así que amigos recuerdan, necesitamos que aprender muchas cosas y saber muchas cosas para estar realmente saludable. Ya ves que ahí afuera hay muchas enseñanzas que no son correctas. Así que el de la obesidad es una de esas enseñanzas. No estamos gordos por comer demasiado, sino por no desintoxicar o alcalinizar al cuerpo. Después el sistema inmunológico también queda fortalecido cuando tú haces buen ejercicio porque mira, el cuerpo es una unidad, no lo podemos separar como lo hace la medicina. Los médicos o te miran el corazón o el cerebro o los músculos o el aparato digestivo, no. Nosotros necesitamos ver nuestro cuerpo como un total, como algo entero y cuando tú haces ejercicio y tú fortaleces tu cuerpo y tu sistema, entonces tu sistema inmunológico también queda fortalecido. Después el ejercicio disminuye el requerimiento de la insulina. Tú necesitas menos insulina. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ejercicio estás quemando los carbohidratos que están dentro de las células de tu cuerpo y cuando tú haces esto, entonces las células quedan vacías. Entonces no se necesita tanta insulina para empujar más carbohidratos de la sangre hacia las células y necesitas mucho menos insulina que cuando todo tu cuerpo está con sobrante de carbohidratos. Así que el ejercicio te ayuda también con la diabetes y por supuesto te ayuda con la osteoporosis porque te va fortaleciendo los músculos, perdón, los huesos tanto como los músculos. Porque cuando tú pones peso y estrés sobre tus huesos, entonces el cuerpo se siente estimulado de depositar calcio en los huesos para fortalecerlos. Pero el cuerpo también necesita vitamina D para poder depositar el calcio en los huesos. Así que si tú harías tu ejercicio afuera donde en las horas de luz puede ser al mediodía si estás en una zona fría o puede ser temprano en la mañana o en la tarde cuando estás en una zona caliente. Pero si tú haces el ejercicio fuera al aire libre, eso tiene una gran ventaja porque entonces tú estarías produciendo la vitamina D. Y recuerda, nosotros necesitamos, si tú eres hispano, los hispanos normalmente tienen una piel un poquito, un tantito más oscurito que los blancos europeos y entonces cuando tu piel está un poquito más oscurita, tú necesitas un poquito más de tiempo para producir la misma cantidad de vitamina D como lo necesita una persona bien blanca en tal vez unos 20 minutos. Así que tomamos todo esto en cuenta, el ejercicio es bueno contra la osteoporosis. Ahora, ¿qué clase de ejercicio debemos hacer? Bueno, tú sabes que ahí afuera hay miles de DVDs que tú puedes comprar ahí para tener ideas de ejercicio y hay mucho tipo de diferentes ejercicios. Pero mira, yo quiero decir aquí que cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos que ver cuál es el propósito del ejercicio. Primero hacemos ejercicio para fortalecer todo nuestro cuerpo y estar de buena salud. Pero eso es la base de todo. Pero después yo puedo estar haciendo ejercicio para fuerza. Puedo estar haciendo ejercicio para habilidad, para ser flexible y puedo hacer ejercicio para aguante, para poder aguantar, para tener una resistencia más grande. Esas son las tres razones por las que nosotros podemos estar haciendo ejercicio. Y debemos escoger algún ejercicio que nos da más o menos para todo. Para decirte personalmente, yo comencé muy tarde en mi vida a hacer ejercicio. Yo tenía ya más o menos unos 50, 50 y pico años cuando yo comencé a hacer ejercicio. Antes estaba yo muy tieso y hasta me era difícil de cerrarme los zapatos y no me gustaba usar zapatos con cuerda porque me costaba llegar ahí. Pero después con los 50, 50 y pico comencé a hacer mis ejercicios. Y yo siempre hago ejercicio como entre caminar y alguna gimnasia. Yo a mí me gusta hacer ejercicio donde comienzo en los pies y voy trabajando para arriba y muevo todo, todas las extremidades, cada cosa que puedo mover. Por ejemplo, el tobillo, después la rodilla, las caderas y así voy para arriba. Eso es para la flexibilidad. Después para la fuerza, tú puedes hacer como ya te enseñé antes, tú puedes hacer esos sit-ups y tú puedes hacer push-ups y cosas así para tener fuerza, para desarrollar músculo. Claro, hay muchas otras cosas que puedes hacer. Y después para aguantar más tiempo, pues para la resistencia, entonces haga ejercicios que duran más tiempo para que tú estés desarrollándote bien. Ahora, esos son los diferentes tipos de ejercicio que nosotros, o las diferentes razones por las que nosotros podemos hacer ejercicio. Aquí te estoy presentando ahora una escala de ejercicio moderado y te está diciendo aquí las calorías que se está quemando en 30 minutos de ejercicio. Pero sabes una cosa, yo no estoy a favor de estar contando calorías, ni a la entrada, ni al gastar. Olvídate de las calorías, olvídalas completamente. Viva de una dieta saludable y de alimentos naturales y nunca, y mantente alcalino y mantén el cuerpo limpio y tú puedes comer cuánta cantidad quieres. Comete 10 libras de papas al día y no vas a ganar ni media libra de peso, más bien vas a estar perdiendo. Así que no nos vamos a fijar en esa tabla realmente porque no tiene ningún sentido. Vamos a hacer los ejercicios para sentirnos bien. Y también te quiero recomendar, no hagas ejercicio como para competencia, porque todas las personas que hacen así ejercicios para competencia, muchas veces se les va agrandando el corazón. Y esto nos pasa en la juventud, porque eso es cuando tenemos el tiempo para estarnos entrenando para competencia y también cuando nuestro cuerpo tiene la mejor capacidad. Pero si en ese tiempo se te va agrandando el corazón, después vas a tener un problema para toda la vida, porque vas a tener realmente un problema de corazón. Porque ya a más edad, cuando tú ya estás 100% envuelto en tu trabajo y todo, ya no vas a tener el tiempo para estar haciendo esos ejercicios y entonces vas a tener los problemas de corazón. Ahora, vamos a ver aquí el ejercicio moderado. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Ahora, ¿qué es un ejercicio moderado? ¿Cómo tú sabes si un ejercicio es moderado o no? Pues, cuando tú haces ejercicio, se te debe aumentar el pulso y se te debe aumentar la respiración. Pero no a un punto donde ya no puedes mantener una conversación. Así que, cuando haces ejercicio moderado, tú estás en capacidad todavía de mantener una conversación. Así que, no quieres estar hablando así. Si no, tú quieres poder hablar tranquilamente. Pero sí, debe aumentar el pulso y debe aumentar la respiración. Ahora, practique algún ejercicio casi cada día. Y casi cada día se han hecho estudios científicos sobre el ejercicio y en estos estudios se han dado cuenta que si tú haces 30 minutos de ejercicio por día y cinco veces por semana, entonces tú vas a obtener el 90% de todos los beneficios de salud que puedes obtener del ejercicio. Yo creo que eso es una noticia muy buena porque tú podrías hacer un ejercicio muy simple y sencillo que sería como de caminar. Camine vigorosamente para que se aumente el pulso y la respiración un poquito y haga eso por 30 minutos, cinco veces por semana y tendrás el 90% de los beneficios de salud del ejercicio. Yo creo que esto es una noticia muy halagadora porque te debería estimular. Fíjate que nunca vas a obtener el 100% de beneficios y si tú haces más de la media hora y más de las cinco veces por semana o cinco días, entonces no vas a ganar mucho más respecto a salud, claro. Si ahora es por la flexibilidad y tú haces más ejercicio, ahí claro que vas a hacerte más flexible. O si tú haces ejercicio por dos o tres horas para tener una mayor resistencia, claro, eso se te va a aumentar. Pero los beneficios de salud, 30 minutos por día y cinco veces por semana. Yo creo que esto es algo que todos nosotros podemos lograr de hacer. Y aquí tenemos los 30 minutos por día y lo bueno es que estos 30 minutos tú los puedes hasta dividir en dos o tres sesiones. Tú puedes ir dos veces 15 minutos o tres veces 10 minutos. Y sabes, me gustaría hacerte esa recomendación. Si tú vas en carro al trabajo, pues deja tu carro 15 minutos antes de tu oficina, en algún parqueo, en un parqueo de algún supermercado o algo. Eso lo encuentras por todo lado. Deja tu carrito ahí, vaya caminando 15 minutos a tu oficina y en la noche tú regresas y caminas otra vez los 15 minutos para llegar donde tu carro y ya tú tienes tu ejercicio. Es una forma fácil y simple y sencilla. Y si tú estás trabajando en el quinto piso o en algún piso más arriba, entonces vaya subiendo por las gradas porque eso es un magnífico ejercicio y muy bueno contra la osteoporosis. Aquí hay un estudio sobre el ejercicio muy interesante. Fíjate, aquí tomaron personas entre 20 y 82 años. Y lo que hicieron es que cogieron un grupo de personas que toda la vida había estado muy activo. Después cogieron otro grupo de personas que eran couch potatoes, como dicen en inglés, en español no sé cómo lo llamarían. Pero unas personas que siempre están sentados, sentados en la oficina, sentados en la casa, sentados frente al televisor y donde sea. Gente que nunca hace nada de ejercicio. Y después compararon esos dos grupos extremos con personas que comenzaron a hacer ejercicio a una más avanzada edad. Y ese grupo aquí del centro, ahí es donde pertenezco yo, porque yo la primera mitad de mi vida la pasé en un sofá también. Y vamos a ver entonces los resultados que se obtuvo en este estudio. Fíjate que aquí es de 10,000 personas del grupo de ejercicio, en 10,000 personas se morieron 40 personas en cierto lapso de tiempo. Después del grupo que no hacía ejercicio, en el mismo tiempo se morieron 122 personas. Y en el grupo que comenzó a avanzar la edad a hacer ejercicio, se morieron 68 personas. Quiere decir que en el grupo que comenzó a avanzar la edad a hacer ejercicio, ese grupo bajó su mortalidad por un 50%. Porque solo 68 se morieron contra 122 en el grupo que no hacía nada de ejercicio. Yo creo que esto fue un estudio también muy interesante y yo creo que eso te debería dar ánimo. No importa qué edad tú tienes ahora, tenga ánimo, comienza a hacer ejercicio. Y puede ser un ejercicio simple, solo vaya ahí afuera a caminar. Y todos nosotros podemos hacer esto. El caminar es un ejercicio realmente muy bueno. Un ejercicio natural para nosotros. Nosotros fuimos hechos para caminar. Y yo quiero agregar aquí también que no te recomiendo el ejercicio de correr. Porque el correr es un ejercicio muy dañino para nuestras extremidades. Porque con el tiempo te va a afectar los tobillos, las rodillas, la cadera. Así que el correr no es un buen ejercicio. Es mucho mejor estar caminando y vigorosamente. Y camina a la oficina como ya lo dije. Usa toda la oportunidad que tú tienes para estar caminando. Y si vas a tu oficina, el segundo piso más arriba, suba por las gradas porque te va a hacer muy bien. Bien, aquí tenemos un cuadro donde tú estás viendo ahí algunas diferentes actividades. Como esta señora a la izquierda está trabajando en su jardín. El otro muchacho está nadando. La pareja está caminando o haciendo ejercicio en bicicleta. Y todos estos ejercicios son buenos. Y yo creo que lo que tú deberías hacer es hacer ejercicio que te gusta. Fíjate, por ejemplo, que a mí el ejercicio no me llama tantísimo la atención. Pero a mí, por ejemplo, me encanta estar paliando el suelo. Entonces, cuando yo tengo tiempo, yo me voy media hora, una hora, temprano en la mañana, ahí afuera a la huerta y comienzo a paliar y mover la tierra. Eso es lo que me gusta. Y es un ejercicio fantástico. Y nosotros tenemos instrucciones del espíritu de projecía de esos libros de los que yo hablo a veces de la Elena White. Ahí nos dice que una combinación entre ejercicio y trabajo práctico es muy bueno. Y uno de los mejores trabajos que nosotros podemos hacer es trabajar con la tierra. Porque nosotros somos hechos de la tierra. Somos algo familiares. Trabajar con la tierra es muy bueno, muy bueno físicamente, muy bueno mentalmente. Y muchas enfermedades mentales se podrían curar si la gente, en vez de estar sentados ahí en una silla o en una cama o en un cuarto, estuvieran ahí afuera en la huerta haciendo algo práctico. Aunque no tiene que ser necesariamente un trabajo muy fuerte como el que me gusta a mí hacer, de paliar. Pero hay de cuidar las flores o deshiervar o alguna cosa así. Es muy bueno. También el ciclismo es un ejercicio muy bueno. Pero el ciclismo para mí tiene algo que hay muchos ratos donde tú no estás realmente haciendo el ejercicio. Hay muchos ratos cuando tú vas ahí en una parte plana donde la bicicleta sigue caminando sola o si vas cuesta abajo, no tienes que hacer ejercicio, pues en otro momento será muy fuerte. Es un buen ejercicio. Si a ti te gusta, hágalo. Pero yo creo que otros ejercicios un poquito más parejos que se puede hacer. Como ya dije, el trabajar en el campo, trabajar la huerta, sembrar y cosechar. Esto es algo muy, muy bueno porque no solamente te da el beneficio físico, sino también te da el beneficio mental. Esto es una cosa muy importante. Y mira, yo quiero terminar aquí con una pequeña lectura o un versículo de las Escrituras desde Isaías, el capítulo 40 y el versículo 31. Y ahí dice, Y amigos, a mí me encantan esas promesas bíblicas porque Dios mismo ahí te está diciendo, Mira, si tú haces lo que yo te estoy pidiendo, si tú guardas las leyes de salud, tú seguirás caminando, seguirás volando como una águila en el aire. Y yo te digo una cosa, yo a veces me siento así porque a veces me siento como si estuviera flotando porque tengo mucha energía por todos los germinados que estoy comiendo por mantener mi cuerpo alcalino, por mantenerme bien hidratado y por comer muchos germinados para tener energía. Todo esto me hace sentirme tan bien que yo veo que Dios me está bendiciendo, me da la energía. Yo puedo dar conferencias así por varias horas sin estarme cansando. Yo puedo estar trabajando todo el día y en la noche estoy dando conferencias y no me canso. Y eso es lindo porque especialmente cuando tú tienes una edad como yo ahora, porque yo ahorita tengo ya mis 72 añitos, ya voy por 73. Entonces, mira, es lindo cuando tú tienes esa fuerza, esta energía y es que no tiene ni palabras eso, porque yo disfruto la vida. Me gusta estar haciendo las cosas y no estoy cansado. Y le doy gracias a Dios que él hizo esa promesa y que nos dio el conocimiento de cómo mantenernos sanos y saludables y en buenas condiciones, vigorosos, podernos mover. Y me encanta a la edad mía de a vez en cuando competir ahí con algún jovencito que normalmente hoy día no están en muy buenas condiciones y me encanta eso y dejarlos atrás y que no me vuelven a ver, porque ahí voy yo bien largo adelante. Muchos, claro, yo no estoy diciendo que le puedo llegar y ganar a todos, pero sí a muchos todavía les gano. Y yo deseo que ustedes también ahora estén haciendo caso a ese salvavidas de salud, a esas recomendaciones que han recibido hoy. Por favor, comience hoy mismo o a más tardar mañana hacer tu ejercicio. Haga tu ejercicio y vas a ver lo bien que te vas a sentir. Tal vez al principio vas a tener un poquito de dolor muscular o alguna cosa así, pero si tú sigues con esto, vas a ver que vas a sentirte bien, vas a tener energía y vas a disfrutar la vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Y hasta entonces, que sigas mejorando. Muchas gracias.